Muy buenos días, estamos sumamente contentísimo de estar aquí en el segundo día. Chris y yo estamos aquí nuevamente para darles la bienvenida a cada uno de ustedes al día 2, a la tercera conferencia anual de salud mental. Y entonces, bienvenidos nuevamente a los que se hubieron aquí ayer, a las nuevas personas que se unen a nosotros ahora. Vamos a tener, vamos a esperar unos minutos para las personas que se están entrando y que si las personas no pueden estar en un mismo lugar a la misma, en dos lugares a la misma vez. Hay una grabación y esperamos que ustedes disfruten esta Catalyst 2030 y Glasswing el día 2, unas cuantas notas. Y para recordarles que ustedes pueden unirse al entrar en la pestaña de sesiones y seleccionar la sesión, el panel que usted quisiera atender y puede unirse al webinar una vez que están en vivo. A veces no están en vivo todavía porque no ha iniciado la sesión, si quiere interpretación. Hay una selección de audio en la parte inferior de la pantalla y entonces... ... Y también les animamos nuevamente que durante las sesiones ustedes pueden hacer preguntas en el chat y también pueden colocar su propia experiencia, unos cimientos expertas. Y sabe, es muy valioso para nosotros para continuar aprendiendo, así que por favor, únase a nosotros durante la conversación. Habrá un receso a las 9 y 15 horas de Centroamérica, será un receso de 15 minutos. Habrá un video durante ese tiempo o si quiere ir a traer una taza de café, pues entonces se une nuevamente a 15 minutos más tarde. Y entonces, por favor, puede compartir con personas que pueden estar interesadas en escuchar. Chris, ¿qué piensa usted? Estamos en el día 2 de la conferencia. ¿Qué pensó usted el día de ayer? Bueno, es una muy buena pregunta. Primeramente, es magnífico estar aquí nuevamente con usted. Felina, feliz día. Y de la bienvenida a cada uno de ustedes que están entrando y sumamente contentos. Ya vi algunas de las grabaciones y debo decir que fueron maravillosas. Brevemente, para resumir sobre el día de ayer, especialmente para las personas que son nuevos con nosotros este día. Empezamos por involucrando a las personas con sus experiencias, unas discusiones muy interesantes. Y de Orlando y Daniel, muy importante para nosotros reconocer la pregunta, el tema de la experiencia de cada una de las personas. Sí que fue excelente. Yo disfruté mucho la moderación de Gabriela y de las prácticas de sanación y que fue fascinante. Fue tan interesante que en términos de las sesiones con la innovación digital para la salud mental, era algo moderno que es diferente a la sanación tradicional y hablando de la salud mental, de la manera como esto se puede utilizar tanto, bueno, en muchos entornos en realidad. Y la inteligencia artificial también entró dentro de este gran tema y ese fue el modelo. La moderadora hizo un magnífico trabajo después del receso que incidentalmente fue un video que disfruté muchísimo y fue en español con la traducción al inglés y me recordaba mucho del español cuando yo era niño porque vivía en España cuando tenía cinco años y también viajé mucho a América Latina y viajé también a El Salvador, pero en sí aprendí mi español en España y luego había una política muy interesante de salud mental trabajando con gobiernos y la primera, la oficina de la primera dama de El Salvador, se muestra que tan interesante es trabajar con el gobierno y cómo la moderadora o la presentadora de India habló de sus experiencias en la India, fueron dos lados de las historias y luego también había de ser experto. Fue moderada expertamente y Daisy González de Río y Rosemary Catala de Kenia con necesidades básicas y que presentaron una sesión muy interesante sobre la salud mental también. Finalmente, pero no por eso, lo último, trabajando con trauma, el modelo de resiliencia de comunitaria. Fue moderado por Elaine Miller Caras y ella ha colaborado muchísimo en Catalyst 23. Tenía una serie de personas que hablaron, desarrollaron la idea del modelo de resiliencia comunitaria y habían unas personas que vienen de Ucrania y que estaban hablando de cómo estaba el tema de la guerra y en este momento allá y había una persona de Uganda y fue sumamente interesante, Celina. Yo, es nuestro tercer año, pero creo que este es el primer año de escuchar las perspectivas de cada una de las personas que las escuchamos, estaban combinando diferentes conversaciones sobre enfoques y perspectivas y también modelos prácticas y modelos prácticas que han sido probados y en diferentes contextos. Así que sí, fue muy emocionante y este día también tenemos un grupo de panelistas que están muy contentos de los modelos y las artes y también que han sido personas que han trascendido en modelos escalables. Así es que yo creo que la posición de las comunidades, hay individuos al centro de todas estas aprendizajes y dándonos oportunidad de pensar cómo todos podemos ser parte para crear un ecosistema y cómo se promueven estos entornos y realmente me anticipo el gusto de escuchar. Tenemos excelentes moderadores, tenemos representación gráfica y si usted no puede decidir entre las sesiones simultáneas que están ocurriendo, usted puede escuchar uno y otro, pero también puede obtener las grabaciones de las sesiones. Si se siente bien acerca de la decisión que ha tomado, pero más adelante cuando usted descargue la grabación puede escuchar lo que no escuchó en vivo. Tenemos a Gabriel de AMNA y de la psicoterapia, sí que vamos a estar hablando sobre trauma y conceptos de trauma en esos entornos y también, los moderadores son magníficos, sí, y vamos a tener los diferentes paneles de bienestar emocional y diferentes temas de la salud mental que es tan importante cuando la salud mental coexiste y que también es en personas que también están afrontando diferentes situaciones. Es un tema muy importante que también nos anticipamos al gusto de discutir y luego tenemos Gary hablando de la sección primaria de salud mental y modelos de salud mental comunitario con los cuales algunos de ustedes están familiarizados y también con personas que han sido ampliamente reconocidas mundialmente y también que traen o hablan acerca de importante dar la evidencia que encuentran en todos estos temas y los modelos que fueron presentados ayer a donde podemos demostrar que sí podemos ver que los miembros de las comunidades pueden ser parte de la asistencia que se da en comunidades y pueden promover el bienestar y nuestro último panel que es tan importante como son los jóvenes y que tratan de hacer cambios. Entonces vemos modelos en apoyo a pares. Es escuchar de jóvenes que han estado trabajando juntos y de diferentes partes estoy emocionada y será otra dinámica muy emocionante interacción entre los miembros del panel y si les quiero recalcar nuevamente que si tienen preguntas o comentarios ustedes los pueden poner en el chat y los vamos a ver. Muchísimas gracias por unirse a nosotros y vamos a iniciar con nuestro primer día o nuestro segundo día dentro de unos minutos. Así es que muchísimas gracias. Solo quería decir que me anticipo al gusto de escuchar la sesión. Muchísimas gracias. Nos vemos en unos momentos. Gracias.